La página en www.tacce.a Transmitiendo desde acá En el video y en el canal Cita de estos En el canal En el canal En el canal ¿Qué es lo que está haciendo? En el canal ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Tú entienden? Ahí déjalo yo Ahí ya están hablando Los judíos Están hablando ahorita ¿Puedes estar escuchando? Gracias. 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 La compañera Carolina dice que yo he hecho una observación el día de ahora. No sé si usted lo ha notado. Que varias personas andan vestidas de color rojo igual que nuestro equipo de culturas. Están así. Sí. Una observación muy importante compañera. Eh. No sé si creo que el color rojo es el favorito de ellos o muchas personas lo utilizan porque en estas fechas porque parte de la tradición de esta idea. Y bueno, seguimos viendo que más gente se siga sumando a lo que es este bello evento. Así, como podemos ver, la gente ya está llegando para así poder estar pendientes a la hora de que se lleve a cabo lo que es la pelea judía. Ahí saluditos para don Genaro Guzmán, originario de la hacienda Colomonjagua. Y hay personas de diferentes comunidades que se dejan venir lo que es a Colocentro, al casco urbano, Colomonjagua, Intibucá. Seguimos recorriendo lo que es la calle principal de Colomonjagua. En unos minutos, mi gente hermosa, vamos a estar transmitiendo siempre en vivo lo que es la pelea de esta Judea 2023. Enviarles saluditos muy especiales a cada uno de ustedes, por siempre estar pendientes de nuestra transmisión totalmente en vivo. Solo por el canal de YouTube, Cultura C.A. Bueno, también aprovechando, saludamos ahí a todas las personas de todos los países del mundo que sabemos que están suscritos a nuestro canal de YouTube, Cultura C.A. Se les saluda de una manera muy especial, deseándoles que Dios les bendiga en sus labores diarias. Bueno, venimos llegando lo que es al parque central de Colomonjagua, que tenemos al frente lo que es la alcaldía municipal. Bueno, amigos, saluditos para todos ustedes que están viendo esta transmisión en vivo y para los que la van a ver después también. Se les saluda muy cariñosamente desde acá, del corazoncito de Colomonjagua, Intibucá, Honduras. Yo y mis compañeras andamos disfrutando lo que es de la gran Judea de Colomonjagua, que año con año hacen lo que es esta tradición. Así que saluditos. Muy bien, saluditos muy especiales a todos los suscriptores del canal de YouTube, Cultura C.A. Como dijo la compañera, andamos disfrutando de este Viernes Santo, ya que es parte de la cultura de acá de Colomonjagua, Intibucá. Ya es Viernes Santo, señores, disfrutando el ambiente que se está dando en esta hora de la mañana. Por supuesto también que aparte de venir a disfrutar de lo que es la gran Judea de Colomonjagua, hay muchas personas que van a disfrutar a los españarios. Unos van a los ríos, otros a las piscinas, a la playa y bueno, así sucesivamente, al modo de disfrutar lo que es la semana de Páscoa, la Semana Santa, en compañía de nuestras familias, que es lo más importante, amistades y bueno, absolutamente así que, Feliz Semana Santa para todos los suscriptores del canal de YouTube, Cultura C.A. Bueno amigos, como podemos observar, estamos en el parque de Colomonjagua, en el municipio de Colomonjagua, así podemos ver a las familias que se han venido a disfrutar de esta pelea, jodía 2023. Muy bien, enviarles saluditos también muy especiales al propietario Elías Sánchez, también a todos de diferentes comunidades, a todos los suscriptores que siempre pasan pendientes de nuestro canal, un fuerte abrazo a la distancia, se les aprecia mucho nuestro mayor sincero agradecimiento por parte del equipo de Cultura C.A. Y claro, por supuesto, no puede faltar de saludar de una manera muy especial a nuestro patrocinador de este gran video hermoso, que es Alfredo Trejo Varela, se les saluda muy cariñosamente por parte del equipo de Cultura C.A. y por parte del propietario del canal de YouTube Cultura C.A. Elías Sánchez, le damos gracias infinitamente por preferirnos y gracias por siempre apoyar a nuestro canal de Cultura C.A. Nuestro más sincero agradecimiento al patrocinador de este evento, Alfredo, gracias por preferir el canal, gracias por siempre estar pendiente de nuestros videos, un saludito muy especial para usted, amigo. Bueno, también agradecerles a cada uno de los suscriptores, somos un canal que vamos empezando, pero gracias a ese apoyo, a esas personas, creo que ya tenemos como más de 5 mil suscriptores, muchas gracias. Invitarles siempre a las personas que aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal de Cultura C.A. También, amigos, si usted desea que nosotros le filmemos un evento, ya sea un video personalizado, puede comunicarse a nuestros números telefónicos, al número del propietario del canal, Elías Sánchez, al 202-469-2452, y en nuestro número acá en Honduras, 9710-5751, le filmamos eventos culturales y sociales. También, pues si usted quiere celebrar lo que son bodas, graduaciones, cultos religiosos, Cultura C.A., dice presente, solamente que usted se comunique con el propietario Elías Sánchez. Lo que son deportes, eventos sociales, usted lo puede, se lo podemos filmar, ya que usted se comunica con el propietario del canal, lo que es Elías Sánchez. Claro, le tenemos la calidad de imágenes, con buenas cámaras de calidad, y también tomas de dron que le queda un video, pero original, un video de calidad, que usted va a quedar, pero súper encantado. Muy bien, ahí teníamos, ¿verdad?, todo eso que el canal de YouTube Cultura C.A. realiza, es invitarle siempre a que si usted quiere formar parte de nuestro canal, puede suscribirse, darle like a nuestros videos, y dejar su comentario, que nosotros como equipo se lo agradecemos. Claro, por supuesto, que cuando usted se comunique con nosotros, nosotros le estaremos dando la mejor atención que usted se merece, y siempre agradecerle, gracias por referir a nuestro canal de Cultura C.A. Bueno, y seguimos filmando lo que es el gran ambientazo que se está dando acá en Colomongahua, en Tibucá, el día de hoy, viernes santo, 7 de abril del año 2023. Estamos frente a lo que es a la Alcaldía Municipal de Colomongahua. Bueno, mi gente, este, entre más va avanzando el tiempo, las personas siguen llegando, lo que es a este municipio de Colomongahua, en Tibucá, ahí es un orgullo ser colomongahuenses. Gracias por compartir nuestros videos, gracias al patrocinador de Colomongahua, lo que es el barrio San Pedro, ahí tenemos... Gracias al patrocinador del video, mi amigo Alfredo Trejo Varela. Saludos, amigos, muchas gracias por referir a nuestro canal de YouTube, Cultura C.A. Saludos especiales a todos los usuarios del canal, Cultura C.A, que se encuentran en diferentes lugares del mundo. Por favor, amigos, regálenle su like, compartan los videos, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y del temado también le pedimos disculpas, porque anoche intentamos hacer la transmisión con las imágenes de Colomongahua, del evento que se celebra año a año. Podemos observar a las personas que vienen llegando, ansiosas por ver ese evento, esa tradición que está a punto de dar inicio, que es la pelea de los judíos. También en cámara le tenemos lo que es a Chico, de la comunidad del Ondable, persona muy reconocida por muchas personas, es un señor muy amable, muy alegre, que es siempre contento ahí con esa sonrisa. Hola, Chico, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Estamos bien. ¿Está bien? ¿Y qué le parece la gente que en Colomongahua ahorita? Aquí un poquito. ¿Ya va a ver la pelea de los judíos o no le gusta? ¿Cómo no? Que me gusta de los judíos. Chico, ¿usted siempre sabe venir todos los años cuando celebran lo que es la Judea aquí en Colomongahua? Sí, todos los días venimos. Chico, mire, ve allá en cámara, saluda a todas las personas que están en Estados Unidos. Saludos a los clubes que venimos aquí en esta unión donde vamos a tener el lugar. ¿El Colomong? Sí, Colomong. Muy bien, chico. Ahí, chico, gracias por saludar a todas las personas que lo van a ver. Muy bien, chico. Sigue disfrutando, chico. Sí. Sí. Me gusta disfrutar porque sabe que nunca, bueno, sabíamos nosotros que estamos aquí. ¿Usted cómo está? Ah, yo muy bien. ¿Y usted cómo se encuentra? Bien. Ah, qué bueno. Ando disfrutando acá de este evento de la Judea. Sí. Chico. Muy bien. Mira que esta muchacha está bien guapa. Sí, no se me gusta. ¿Verdad que está guapa la muchacha o no? Está más bonita que ella. Muchas gracias, chico. Sí, eres bien hermosa. Van a ir a pasearme a mi casa. Sí, vamos a ir a los grandes. 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 ¿Verdad, chico, guapo? Chico, guapo. Tómenme una foto. ¿Tómen una foto? Vaya, pues ahorita la tomamos. Una, tapando el pecho. No, tapando el pecho ahí. ¿Me la volteé? Sí. Bueno, ahí está, chico, siempre con ese entusiasmo. Él siempre se mantiene lo que es alegre. Muy bien, chico. Ya estuvo la foto ya. Excelente. Bueno, continuamos, continuamos. Lo que es acá en Colomón, Caguá. Ya tuvimos el gran honor de estar ahí conversando con chico, que es de la comunidad de El Ondable. Muy bien, mi gente hermosa. Seguimos transmitiendo totalmente en vivo. Podemos observar ahí siempre el ambiente que se está viviendo. Y en unos minutos se dará inicio a lo que es esta Judea 2023, que muchas personas vienen a disfrutar de este ambientazo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Black hair, yo imagino que se está viviendo tus Hadiña 2023. El ese tiempo lo pongo en largo del medio, en mente que se está viviendo es de esta Külla 2023, que se está viviendo lainals y más a statistically haut Navidad, que mañana estamos viviendo el pueblo. los montagüenses van a los que se encuentran allá en los centurales como los que se están en diferentes lugares del mundo espero que estas imágenes les sean de su agrado al mismo tiempo invitarnos a seguir mirando los videos en un momento estarán ya con las cámaras profesionales filmando las imágenes para presentarles a ustedes videos o imágenes de hasta la anunción por favor ahorita comenten bueno así han preparado lo que son las personas que andan ahí con la profesión ahí siempre con lo que es por parte de la iglesia católica que siempre hacen esto cada vez que se hacen lo que es la judea también no tengo muy bien cuantas estaciones o las que hacen pero si esta es una de las estaciones por eso podemos observar que tienen preparado lo que es acá en este lugar que está lo que es a la par de la iglesia de acá de jesús del rescate en el barrio san pedro bueno también ahorita vamos a tener las palabras de nuestro propietario del canal de cultura c.a con ustedes elías sánchez en la gente se va a hacer y Gracias. 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 Como les repito una vez más, les ofrezco unas disculpas, disculpas porque estamos iniciando, probando esta nueva tecnología. Como compartir pantalla para poder llevar con ustedes videos más de entretenimiento. Gracias. Gracias. Díganle que venga. ¿Qué va a hablar? Bueno, nos encontramos con dos frutas a las cuales nos vamos a entrevistar en esta música. ¿Denocías? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde tendrán a tradición? ¿Cuál es el propósito o cuál es el mensaje que ustedes quieren llevar a todas las personas? ¿El propósito de que desarrollan y que ven? Bueno, la juventud, bueno, los niños tienen ahorita que no salgan de allá. Esto es malo. Se mete aquí y cumple nueve años y al día de hoy es una novena que hay que hacer. No, esto no es bueno. ¿Y nosotros? Se le metió la compañera. Entonces, ¿ustedes es la primera vez que están participando? Ya, yo llevo cuatro años. ¿Cuánto años llevo a ustedes? Tres años. Muy bien, amigo. Y cuéntenos, jóvenes, ¿cuántos putachazos les habíamos puesto a ustedes? Mira, me esperaron una noche. Ah, pero ustedes allá no siempre. Muy bien. ¿Pueden saludar a ustedes, amigos, a las personas que lo van a ver en este video? Saludos a toda la gente ahí, pues, si te disfrutas la transmisión, pues, creo que van a hacer más. Sí, sí, te va. Muy bien. Excelente. Gracias, gracias. Continuamos. Bueno, pues, atención. Se viene lo más esperado, lo que es la Judea. Bueno, mi gente. Vamos a finalizar ahorita esta transmisión totalmente en vivo. Ya en unos minutos vamos a volver. Ya cuando se dé lo que es inicio a la Judea, en esta hora de la mañana, así que, mi gente, pendiente de la transmisión. Gracias. 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 Gracias.